La vida es solo una, y de ella uno no se lleva nada. Éxitos como Bonita Bonita, Un Loco Como Yo, entre muchos otros, incluyendo algo que lo llevó a la palestra con un tema social llamado 16 de Mayo. Aquí está con nosotros uno de los que ha impulsado el género urbano en la República Dominicana, el poeta callejero. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, papá. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias de verdad, primero a Jehová Dios, por otra noche más, por otro día más de vida. Gracias, buena noche. Poeta, sabemos de tu trayectoria. Sí. Conocemos y mencionaba el tema 16 de Mayo, que a mí me encantó, lo mencionábamos esta tarde también. Claro. Para recordarle un poquito a la gente, ¿de dónde salió ese tema? Ese fue el tema que te impulsó, que te dio a conocer en aquel momento. Sí, la vivencia, la vivencia. Realmente el deseo de tenerte ya es un tema ya, el primer tema romántico. El primer tema. Social, el tema por excelencia de los jóvenes dominicanos y latinoamericanos de protesta es el 16 de Mayo. El 16 de Mayo. Gracias, Jehová Dios. Que si lo cantaras hoy, estamos en lo mismo. En lo mismo. Pero tranquilo, tranquilo. No vamos a hablar de política, que no me metan. No, no estamos en eso. Salud. Poeta, regresas. Sí. Una producción llamada Gracias, 14 temas. Con 14 temas, titulado Gracias, el CD donde se encuentran los 14 temas. Ok. Esta, como dice su nombre, el título del álbum, se refiere a gracias, pero a gracias a quién, a gracias por qué, por qué agradece el poeta Cali. Al creador del universo, al creador de todo, le doy las gracias, Jehová Dios, por permitirme otro día más de vida, amanecer de pie con vida. Y porque es Él que me levanta, como lo explico en la canción que tengo con Tercer Cielo. Ok. Tienes una canción con Tercer Cielo. ¿Con cuáles otros colaboradores? Sí, la canción con Tercer Cielo la produjo Jan, la enciclopedia musical. Estoy muy agradecido con la canción de Tercer Cielo. Escúchanle, es una alabanza a Jehová Dios y a Jehová Jesucristo. Jan, que es de aquí de Santiago, la enciclopedia de mi hermano. Sí, Jan es de aquí. Muy bien, pues saludos para Jan. Un abrazo. Bendiciones, muchas gracias. También tenemos colaboraciones con quién más, con Químico, con Los Blanquitos, con mi esposa, Guadalupe. Guadalupe. Y muchísimas sorpresas. Quiero que escuchen los 14 temas en el CD Gracias. Ok. Vamos a ser realistas. Duraste un tiempo fuera de la palestra. Sí, sí, sí. ¿No crees que la gente pregunta el por qué, regresa, esa aceptación? Quiero que ustedes no se desesperen. La arena de El Cibao, que me la están pidiendo en todos los lugares que me muevo, en mis 15 años, con Dios delante, lo vamos a celebrar. En noviembre, regreso a República Dominicana y estoy pensando a ver con quién. Así que los empresarios ya saben. La arena de El Cibao, que se preparen. Es que la gente me tiene a donde quiera. ¿Puedo irte a la arena? ¿Puedo irte a la arena? ¿Te atreves a meterte a la arena de El Cibao? Lo dudo. Estaba como, ah, pero vamos para la arena de El Cibao. ¿Por qué no? Son ustedes que me... Yo lo complaco. Lo que quiera la gente, eso es. No vemos la arena con Dios delante. Entonces, en eso mismo, irías a la arena. Un lugar de los más grandes de Santiago, emblemáticos. Regresas ahora con 14 temas, con una producción de agradecimiento. Estoy muy agradecido. ¿Sientes que la gente va a recibirte como siempre? ¿Sientes que habría una merma mejor que nunca? Mejor que nunca, claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque usted sabe que el tiempo y los sucesos imprevistos nos acaracen a todos. Todo lo que sube, baja. Y yo tenía que bajar. Y también que subir. Tenías que bajar. Son procesos momentáneos. ¿Por qué tenías que bajar? Porque todo lo que sube, baja. Y como yo alguna vez subí, alguna vez tenía que bajar. Ahora mismo está ahora mismo... ¿Cómo está el poeta ahora? En su mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Porque estoy primero en la mano de Dios. Y segundo, no me preocupo, porque quien dirige ahora mi vida y mi carrera es Jehová, el Altísimo. Bien. Entonces, estoy en el mejor momento de mi vida y de mi carrera. Bueno, pues aquí está de regreso el Poe, el poeta callejero con esta producción. Gracias. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Está en toda la plataforma? Escúchala en todas las plataformas digitales. Disponibles en todas las plataformas digitales, la producción. Gracias. Bien, pues vamos a disfrutar ahora... Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y vamos a disfrutar de qué canción. Este es el promocional, Pásame el trago. Es una canción, escúchenla. Bueno, pues vamos a escucharla ahora. Aquí, en Buenas Noches, Joven, el poeta callejero. Bendiciones. Otro soldado caído, otra historia más, de esa del amor, la culpa es de Cupido. Uno entrega todo, pero el otro falla, fue un tiempo perdido. Corazones heridos, por infidelidad, orgullo, vanidad, diferentes motivos. Mejor me voy pa' la calle y encontré mi destino. La pena pa' la mierda, hago mi propio camino. La vida es solo una, de estar tan abatido me cansé. Oye, pásame un trago, se secó la botella. Cada gota en mi lengua, una pena me sella. Ven y bébete un trago, pa' que no piensen en ella. Y sonríe el alma al tiempo, que la vida es muy bella. Hoy no te va a nadie que venga a joder, a contar la historia que ya yo olvidé. Hoy voy a beber, a te enloquecer, si llego borracho, ¿qué le importa a usted? Me va a desacatar, sin darle mente a nada. La vida es solo una, y de ella uno no se lleva nada. Me va a desacatar, sin darle mente a nada. La vida es solo una, y de ella uno no se lleva nada. Oye, pásame un trago, se secó la botella. Cada gota en mi lengua, una pena me sella. Ven y bébete un trago, pa' que no piensen en ella. Y sonríe el alma al tiempo, que la vida es muy bella. Chira produciendo, yeah. Sarita, dímelo. Yeah, baby. Mano de fuego, baby rock, palo alto. Gracias. Disponible en todas las plataformas digitales mi nueva producción. Muchísimas gracias. Esta se llama Pásame un Trago. Los amo. Buenas noches. Dios te bendiga. Gracias al Rey de Reyes. Jehová Dios. Gracias. Gracias. Gracias.